El domingo que viene vamos a jugar a Bahía, Sub-16 va a jugar por la Copa de Oro y Sub-13 por la Copa de Plata. ¿Cómo llegan a estas posiciones en relación al nivel de cada uno y cómo se va a resolver ese sistema? Bien, son 8 equipos por categoría, Sub-13 quedó en la posición quinta, con el mismo puntaje que Espora, creo que es el que quedó cuarto, pero por diferencia de puntos, por set, Espora quedó en la Copa de Oro, sería que son los primeros cuatro, y Automoto quedó en la Copa de Plata, que son los últimos cuatro, que se juega en dos instancias. Una jugamos este domingo, el que gana pasa a ganar la Copa de Oro, o sea, el primer puesto, digamos, y el segundo puesto, tercero y cuarto, se juegan en otra fecha que todavía no está confirmada el día. Y con Sub-16 pasa lo mismo, pero en este caso con la Copa de Oro. Bueno, contaron cómo se vive en la previa, en la semana, digo, porque debe generar una cierta adrenalina para las chicas, que es la primera vez, muchas de ellas, vos ya lo dijiste el otro día, debutan en la liga y ya se encuentran jugando, al menos ya por algo, ¿no? Sí, 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 bueno, las chicas están chochas. Recién hace poco nos enteramos porque no teníamos la tabla de posiciones, así que estábamos medio viendo a ver qué pasaba, sabíamos más o menos que estábamos bien con Sub-16, que Sub-13 también estaba bien, pero bueno, estábamos viendo a ver cómo quedábamos y cómo se daba la etapa, digamos, no sabíamos cómo se definía. Así que ahora definieron esto y bueno, las chicas están chochas, igual siempre vienen a entrenar entusiasmadas, por ahí va a haber un poco de nervios por lo que implica la fecha, pero bien, se viene trabajando bien todo el año, así que esto no quita, digamos, es un plus, pero las chicas vienen siempre entusiasmadas. En lo personal, como técnico, trabajás de manera distinta, sabiendo, bueno, ya conocés los rivales, ¿no? ¿De qué manera vas a jugar contra cada uno? Sí, bueno, justo las Sub-16 juegan contra Olimpo, que fue el único partido que perdieron, pero a su vez fue el primer partido que jugaron en la liga, así que un poco nos ganaron, o les ganaron a ellas los nervios, pero yo creo que puede ser un partido ganable, así que nada, vamos a apostar a eso. Y Sub-13 también tuvo muchos nervios dentro de la liga en varios partidos hasta que se avanzaron, así que ahora que están más confiadas en ellas, esperemos que den otro partido, digamos. El juego es totalmente diferente en Sub-13, es mucho más, digamos, quieto, no, ¿cómo decirlo? Un poco más lento, pero la idea es que las chicas jueguen y que la plata no se caiga, eso es lo más difícil y que se aprendan a mover en la cancha y demás. Pero están mucho más confiadas, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, eso te permite también, digo, cuando las chicas responden, a vos ir levantando la vara de a poquito, ¿no? Digo, exigiendo un poquitito más. Sí, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, la fecha pasada, algunas chicas de Sub-13 subieron a jugar a Sub-16 y, bueno, y ganamos el partido, así que, nada, siempre lo que está buenísimo ahora es que tengo muchas chicas y que, bueno, la idea es nivelar para arriba, obviamente. Por ahí, al tener pocas, no te queda otra que decir, bueno, nivelamos según lo que tenemos, pero ahora hay que nivelar para arriba, que van a hacer todas. Y lo que está bueno es que también, por alguna manera decirlo, compiten por el puesto y que se esfuercen más, sabiendo que hay otra compañera que también está para ocupar ese puesto cuando uno no está o cuando se lesiona o cuando tiene un día malo y demás. Bueno, y qué difícil, digo, una disciplina como esta, donde es difícil juntar el recurso humano, hoy que lo tenés es un sano problema para vos. Sí, lamentablemente sí. Cuando uno habla de competencia, obviamente habla de querer jugar con las mejores, pero también para mí es muy importante que se note el crecimiento, digamos, que vengan a entrenar, que le pongan entusiasmo, que tengan buen humor dentro de la cancha, o sea, entonces no pasa solamente por la habilidad del jugador, sino por el compromiso también con la actividad. Eso un poco me hace decidir y, bueno, obviamente la habilidad juega un papel importante a la hora de decir, bueno, quiénes juegan y sabiendo que estamos compitiendo y obviamente todas quieren ganar. Va generando compromiso, se va generando carácter también, digamos, hay muchas cosas en juego que a veces uno para el espectador pasa desapercibido, para el entrenador no. Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que yo quería entrenar era eso, la actitud dentro de la cancha. Ya te digo, no sé si porque son mías, pero tienen mucha habilidad las chicas y si tienen la actitud necesaria para ganar dentro de la cancha, vamos a ir muy bien. Este año y el año que viene, esperemos que sigan, que continúen, pero sí, hay que entrenar eso, la actitud y las ganas, la confianza más que nada, porque allá en Bahía te encontrás con nenas que juegan desde siempre al voley, que hacen mucho ruido y eso te pone un poco nerviosa, así que hay que trabajar eso con las chicas. Sofí, el domingo, ¿a partir de qué hora van a estar jugando las chicas en las distintas categorías? El domingo tenemos dos partidos, creo, no te quiero mentir, empezamos 11 y media con sub 13 o sub 16, no me acuerdo, y 12 y media con las más grandes, o 10 y media y 12 y media. Bueno, pero esos son los horarios más allá de la categoría que jueguen. Sí, 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 así que bueno, tenemos el viaje de un partido por categoría, porque es como ya te expliqué, digamos, se definen la Copa de Oro y Copa Plata, primero y segundo y tercero y cuarto en la próxima fecha. ¿Sigue sobre la mesa, digamos, la posibilidad de que alguna fecha venga a jugar Sacatorqui? Sí, la fecha que iban a venir, bueno, no pudieron venir, ojalá, si Dios quiere, digamos, nosotros empezamos este año en la liga a pesar de que Fede ya venía, pero bueno, tuvo un lapso de que por ahí no fuimos, hay que hacer un poco de fuerza, hay que hacer un poco de presencia para tratar de traerlos para acá. Eso ya pensaríamos después de las vacaciones de invierno. Y sí, ya ahora no creo que vengan, porque ya están las etapas finales, las van a hacer allá en Bahía. Sofí, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.